Bueno, aquí estamos ocupándonos de este mes de octubre, del mes de concientización sobre el cáncer de mama, que ya venimos comentando desde hace unos cuantos días, octubre ya está en marcha hace tiempo, pero hoy particularmente vamos a hablar de una campaña y de gente que se ocupa específicamente sobre el tema y lo tenemos nuevamente en el programa, digo porque hace unos meses estuvimos hablando de cáncer de cabeza y cuello con él, al doctor Carlos Alberto Silva, matrícula nacional 62549, médico oncólogo, director médico y coordinador médico del área psicosocial del ALSEC, co-coordinador de esta área, jefe de servicio de oncología del Hospital Británico de Buenos Aires, consultor de oncología del Hospital Universitario Austral y director y profesor de oncología en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina. Doctor Silva, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, buenas noches. Bueno, un gusto de tenerlo nuevamente con nosotros aquí en el programa y particularmente en este mes de octubre, este mes rosa, como se le llama, de concientización del cáncer de mama. Bueno, ¿qué podemos decir de nuevo de todo lo que hemos venido diciendo años anteriores? Y sobre todo a partir de la campaña que lanza la ALSEC sobre esto de no te cuides a medias, ¿no? Como proponiendo de que uno se puede cuidar en muchas cosas o dejar a medias muchos temas, pero en esto no, ¿no? Claro. Si en realidad lo de no te cuidas a medias se refiere fundamentalmente a que muchas mujeres hacen autoexamen de sus mamas. El autoexamen es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque, a ver, si uno tiene un tumor de mama de un centímetro de diámetro, su probabilidad de curarse es del 90%. Generalmente el autoexamen llega a discriminar a un ódulo cuando tiene 15 milímetros, o sea, un centímetro y medio, más o menos, dependiendo mucho de la conformación de la mama, ¿no es cierto?, de la relación volumen-nódulo, en fin, una serie de cosas que hacen que esa sea más o menos la medida. Y por otra parte, como la mujer no es experta, una experta, va a notar, y es importante que note si tiene algo, pero también se le pueden escapar cosas, ¿cierto? O sea, supongamos que la persona tiene cierta aprehensión, o es sugestionable, se va a palpar un montón de cosas que le van a parecer un ódulo y va a vivir toda su vida en esa incertidumbre, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tienen displasia mamaria, que es una mama nodular, y si por ahí son un poco negadoras, ¿viste?, les va a parecer que no se palparon nada. Entonces, eso tiene que estar acompañado del examen experto, de un médico experto, o sea, su ginecólogo o un patólogo mamario, preferentemente, y de un estudio por imágenes, que es la mamografía, que se acompaña habitualmente de una ecografía mamaria. O sea, y eso es algo que aumenta muchísimo la sensibilidad del método, de los exámenes, y permite detectar tumores más pequeños, incluso de un centímetro. Es el objetivo que uno tiene en estos casos. Claro, o sea, no está mal que uno se palpe, que la mujer se palpe, pero no es suficiente, digamos, que tiene que tener el estudio regular. ¿La regularidad sería anualmente? La regularidad sería a partir de los 40 años en forma anual. Esa es la regularidad, salvo que existan floridos antecedentes de cáncer de mama en la familia, o algún síndrome hereditario conocido, o algún cáncer de mama en la familia de edad menor de los 35 años. En ese caso, debe comenzarse con la mamografía 10 años antes de la edad de quien más joven lo tuvo en la familia. Y lo ideal es hacer una mamografía a los 25, a los 35 años, 25-30 años, hacer una mamografía de base, para tener como una identidad de la mama, para poder después comparar las mamografías posteriores. O sea, a una chica joven le decimos por lo menos a partir de los 25 años, como mínimo. No hacerlo anual, pero sí hacerse a los 25-30 años, si no tiene ningún antecedente que de los que mencioné antes, hacerse una mamografía de base, para ver si hay algo que controlar, o por lo menos para tener algo contra lo cual comparar cuando empiezas a hacer las mamografías una vez por año a partir de los 40. Bueno, cuéntenos un poco de la campaña que lanza LALSEC. Bueno, la campaña es, en realidad, se han hecho unas medias rosas, especialmente para eso, por eso el no te cuides a medias. Y en realidad la idea es que quien quiera aportar esa campaña, lo primero como recordatorio, digamos, y después quien quiera aportar esa campaña puede fijarse en www.lalsec.org.ar barra medias. Y ahí van a poder contribuir eventualmente, se les van a enviar las medias, y esa contribución va a servir y sirve de hecho para hacer mamografías gratuitas a mujeres que no tienen recursos, digamos, de la parte más vulnerable de la población y que no tienen acceso a las mamografías. Bien. Hay que ingresar a la página de LALSEC, LALSEC.org.ar, ¿verdad? Claro, pero se puede poner barra medias y uno va a quedar directamente en la campaña, pero el resto de la página tiene contenido muy interesante, muy importante, psicoeducativo, para acompañar a estos pacientes. Bien. Sin que esto signifique que la gente no colabore, todo lo contrario, estamos incentivando la colaboración, pero además hay que mencionar que hay un montón de empresas que tengo aquí que también han participado con su apoyo, ¿no? Así es, un montón de empresas, la verdad que mencionar algunas sería olvidar a otras, pero han sido un montón de empresas, algunas muy importantes y conocidas que colaboran con esta campaña. Bien. Bien. Y tengo entendido que después va a haber una presentación dentro de unos días, ¿no? Especial, el 24 de octubre. Sí, va a haber una presentación en el Palacio Barolo. Los invitamos a todos los que quieran ir el día jueves a partir de las 19 horas, donde, bueno, algunos de los especialistas vamos a hablar de algunas cosas relacionadas en un lenguaje, obviamente, coloquial, no científico, pero además va a estar conducido por Tete Custaró y co-conducido por quienes manejamos el área de acompañamiento del paciente y se van a rematar algunas pinturas que han donado conocidos artistas con el fin de contribuir exactamente a la misma campaña. Muy bien, doctor. Recordemos que, bueno, siempre en la ALSEC hablábamos de la campaña barra media, pero en la página de la ALSEC allí se cuenta con mucha información como para estar siempre con lo más nuevo, con lo más reciente, con las novedades, un lugar para consultar, ¿no? Permanentemente. Sí. Y estar atentos, digamos, a las campañas que la ALSEC hace y a incluso charlas que da la ALSEC y talleres que tiene la ALSEC para pacientes sin recursos, talleres de cuidadores, talleres de manifiestos sin cáncer. Es decir, hay una serie de actividades dirigidas a acompañar al paciente en este complejo viaje. ¿Estamos bien o estamos mal, digamos, en cuanto a la concientización? ¿Cómo ve a las nuevas generaciones, sobre todo? Es muy difícil medir concientización. O sea, ¿cuál es el metro de la concientización? ¿No es cierto? Habría que hacer campañas y encuestas que no siempre son fáciles de llevar y que son muy heterogéneas, depende de la parte del país e incluso dentro de un mismo sitio del país, entre qué clases sociales uno hace estas encuestas. No hay una encuesta en este momento que refleje esto, pero lo que sí sabemos es que la mortalidad por cáncer de mama está disminuyendo un paso de prácticamente 1% por año. Y eso tiene que ser debido a la pesquisa, ¿no es cierto? A la detección temprana. Y eso tiene que ver con la concientización. Los medios contribuyen un montón a eso. Ustedes, por ejemplo, contribuyen un montón a eso, a lo cual estamos muy agradecidos porque son fundamentales, porque la gente escucha a los medios, ¿no? Y de repente les llama la atención y va a prestar atención. Por eso decimos que en realidad la campaña por el cáncer de mama no debería ser solo en octubre. La campaña por el cáncer no debería ser solo en febrero, que es el mes donde se conmemora el Día Internacional del Cáncer, de la lucha contra el cáncer, sino que debería durante todo el año ser una concientización. Si nosotros prevenimos, hay un viejo dicho que dice que una sociedad sana no es la que más se cura, sino la que menos se enferma. Y ese es un hecho, digamos. O sea, si uno puede anticiparse, primero, si uno puede cambiar los hábitos, como para no exponerse a agentes carcinógenos, que son de riesgo, digamos, uno ya va a disminuir un montón la incidencia del cáncer. O sea, no hay mejor manera de curar el cáncer que no aparezca. Y si aparece, que uno la encuentre bien temprano. Bueno, si de esta charla al menos uno, aunque sea uno, ¿no? Una mujer o cinco, diez, o las que fueran, tomaran conciencia de lo que estuvimos charlando y digan, uh, cuánto hace que no estoy yendo a hacerme el control. Bueno, ya con eso cumpliríamos, ¿no? Recordemos que quien salva una vida, salva el mundo entero. Doctor Carlos Alberto Silva, matrícula nacional 62.549, como les dije, médico-oncólogo, director médico y co-coordinador del área psicosocial del ALSEC, además, bueno, de su rol como jefe de oncología del Hospital Británico y consultor en el Hospital Universitario de Australia y profesor universitario. Bueno, un referente en la materia y siempre, siempre lo consultamos. Así que muchísimas gracias, una vez más, por habernos acompañado en nuestro programa. Y lo agradecido soy yo. Que siga muy bien. Adiós. Hasta luego.